Nosotros tuvimos una descarga importante anoche, en la buena madrugada, por suerte no nos trajo ningún inconveniente, salvo calles anegadas, y hoy los chicos están trabajando con algún cable cortado, ramas y demás, pero no nos trajo mayor complicación. Sí se espera para la tarde, tarde, noche, un caudal importante de agua también, que va a ser en corto periodo, el pasaje de este frente de lluvia va a ser relativamente rápido, pero sí nos va a dejar posiblemente una cantidad de milímetros importante que puede traernos a una complicación, por eso estamos en alerta, con guardias a la espera por las dudas, si esto pasa, que no nos sorprenda y podamos dar respuesta a la gente que por ahí les ingresa agua y demás. Como siempre, las recomendaciones para la gente que puede hacer su parte. Tal cual, la gente en esto tiene que colaborar y mucho, y lo puede hacer, por ejemplo, limpiar las canaletas y los desagües pluviales, no sacar la basura al exterior, sabiendo que con esta precipitación pueden tapar bolsas de residuos y demás, pueden tapar alcantarillas y demás. Así que bueno, y después si sale a la calle en momentos de lluvia, que va a ser de noche, así que es muy probable que no haya gente recorriendo la ciudad, no hacerlo bajo arbolados o bajo línea de cables, porque se pueden cortar. Cuando hay mucha humedad tenemos estos problemas de chisporroteos, por decirlo de alguna manera, que son cables haciendo chispas y demás, que se pueden cortar y caer al piso. Gracias.